Hoy te voy a enseñar cuáles son los acordes mayores, menores y séptimas mayores en el 4 venezolano, tanto de las notas naturales como la de los sostenidos. ¡Vamos para allá! Hola amigo o amiga de YouTube, mi nombre es Orlando Parra, soy cantante y músico. Si es tu primera vez en el canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas dándole clic al botón rojo y activando la campanita para que seas la primera persona en recibir las notificaciones que estaremos publicando semanalmente. Vamos con los acordes mayores. Do mayor. Do sostenido mayor. Do mayor. Do sostenido mayor. Mi mayor. Do mayor. Mi mayor. Fa mayor. Fa mayor. Fa sostenido mayor. Sol mayor Sol sostenido mayor La mayor La sostenido mayor Si mayor Ahora vamos con los acordes menores Do menor Do sostenido menor Re menor Re sostenido menor Mi menor Fa menor Fa menor Fa sostenido menor También puede ser así Fa sostenido menor Sol menor Sol sostenido menor Sol sostenido menor La menor La sostenido menor La sostenido menor Si menor Si menor Y finalmente vamos con los acordes mayores en séptima Do séptima Do sostenido séptima Do sostenido séptima Re séptima Re sostenido séptima Re sostenido séptima Re sostenido séptima Fa sostenido séptima Fa sostenido séptima Sol sostenido séptima Sol sostenido séptima Sol sostenido séptima La séptima La sostenido séptima La sostenida 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 séptima Si amas la música, suscríbete al canal Si te gustó este video, dale click, manito hacia arriba y compártelo con tus amigos en las redes sociales. Y recuerden, el que vive para servir, sirve para vivir.